Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y en el vídeo de hoy voy a explicaros cómo voy a hacer yo la programación este año adaptada a la nueva ley, porque veo que, bueno, pues seguramente esto es lo que más os interesa a todos. Entonces, voy a hacerlo. Yo las programaciones, cuando las hago, las entiendo a hacer lo más concisas posibles. Veréis que es una programación que tiene siete páginas, pero creo que se adapta a la nueva ley. Evidentemente, si cogéis una programación que ya esté desarrollada de una editorial, pues va a ser muchísimo más completa, con sus rúbricas. Como sabéis, yo he trabajado con la editorial, he estado colaborando con la editorial Magra O'Hill para desarrollar las programaciones adaptadas a la nueva ley. Si os cogéis uno de estos libros y una de estas programaciones, pues evidentemente las vais a tener muchísimo más desarrolladas y muchísimo más completas. Pero bueno, yo os voy a dar, en caso de que os vayáis a desarrollar vuestra propia programación, voy a deciros cómo en siete páginas hacer una programación muy completa adaptada a la nueva ley y que básicamente es coger la programación que habéis hecho toda la vida y hacerle una pequeña adaptación. Por cierto, os dejo en la descripción un enlace a mi programación para que si os la queréis descargar y queréis utilizarla, pues lo podáis hacer libremente. Sabéis que las programaciones son documentos abiertos, son documentos públicos y no hay ningún problema. Os lo descargáis y la utilizáis si la necesitáis, ¿de acuerdo? Por cierto, grabar este vídeo ya es la tercera vez que lo grabo porque el micro otro se me ha quedado sin batería, nada más empezar a grabar el vídeo no me he dado cuenta, no tenía audio. Luego ha habido otro problema, se han puesto a llamar a la puerta y entonces he tenido que cortar la grabación a mitad. Es la tercera vez que lo grabo a ver si esta vez sale bien. Y veréis que de vez en cuando miro a ver que es lucecita que sigue, que no se me ha parado el micro. Pero bueno, vamos para allá. Bueno, pues veréis que en mi programación lo primero que he puesto es, aquí he cogido de la página web de la Consellería de Educación, de aquí de la Comunidad Valenciana, pues he cogido el resumen de lo que es los módulos de cada ciclo. ¿Por qué pongo esto? Pues porque como ya sabéis la programación no es solo de tu módulo, es la programación del departamento. Entonces así contextualizas esa programación del ciclo, qué módulos tiene. Y a continuación ya voy con mi módulo, que yo concretamente voy a hablar del módulo de automatismos neumáticos e hidráulicos. Y aquí pongo una tablita donde básicamente lo identifico. Bien, y ahora ya comenzamos. Y entonces nos vamos a las unidades didácticas y su temporalización. Veréis que lo he dividido en tres trimestres, ¿de acuerdo? Y para cada trimestre tengo sus unidades didácticas, el peso trimestral de cada unidad didáctica, y ahora lo que yo he añadido este año, que en teoría ya los tendríamos que haber ido poniendo en años anteriores, pero si no lo tenemos puesto, es el momento de hacerlo. Sería el cambio importante, uno de los cambios importantes que hay que hacer en la programación para la nueva ley, que es añadir la columna de resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. Básicamente es decir, cada unidad didáctica con qué resultados de aprendizaje está asociado y con qué criterios de evaluación está asociado. Vale, aquí tenemos el primer problema, ¿vale? Y es que veréis que en mi programación básicamente lo que pone es todas las unidades didácticas asociadas a todos los resultados de aprendizaje. Y dices, bueno, ¿esto qué tomadura de pelo es? Bueno, pues no es una tomadura de pelo. Aquí lo que tenemos es el primer problema que nos encontramos cuando tenemos que convertir competencias profesionales, o sea, resultados de aprendizaje, en unidades didácticas, es decir, en unidades pedagógicas. Claro, los resultados de aprendizaje están redactados en términos de las competencias profesionales que tiene que tener el alumno para poder desarrollar su profesión. Y estos resultados de aprendizaje, su organización jerárquica no tiene por qué tener ningún criterio pedagógico, es decir, no tiene por qué ser nada útil a la hora de organizar una clase donde el alumno aprenda. Para eso estamos los profesores que cogemos esos resultados de aprendizaje, viendo cuáles son las competencias que tiene que alcanzar, y montamos una clase, montamos un curso con unidades didácticas que sí que tengan un orden pedagógico. Tenemos que mirar los resultados de aprendizaje para hacer esas unidades didácticas, pero el orden y la organización no es la misma. Claro, en mi caso, por ejemplo, en mi módulo, mi módulo tiene cuatro grandes bloques, que son neumática, electroneumática, hidráulica y autómatas. Todos los resultados de aprendizaje hacen referencia a los cuatro bloques. Por ejemplo, el resultado de aprendizaje uno dice, el alumno es capaz de identificar los componentes de los automatismos neumáticos, electroneumáticos, hidráulicos y autómatas. El segundo me dice que el alumno es capaz de diseñar esquemas de automatismos neumáticos, electroneumáticos, hidráulicos y de autómatas. El tercero habla de que el alumno es capaz de montar esquemas neumáticos, electroneumáticos, hidráulicos y de autómatas. Y así prácticamente con todo. No son exactamente así, pero bueno, he hecho un resumen. Están muy bien redactados en términos de competencias profesionales, pero no me sirven para montar un curso, porque yo no voy a explicarlo todo a la vez. Yo cojo mi primera unidad didáctica de neumática y lo tengo que asociar a todos los resultados de aprendizaje, porque la neumática te aparece en todos los resultados de aprendizaje. Y cojo la siguiente unidad didáctica, electroneumática, y exactamente lo mismo. Entonces, al final tengo una tabla donde todas las unidades didácticas están asociadas a todos los resultados de aprendizaje. Y esto es fruto de que una cosa es cómo está hecho, o sea, cuáles son las competencias profesionales, y otra cosa es cómo se organizan esas competencias profesionales para que el alumno didácticamente pueda aprender el curso. Entonces, al final, pues, esta tabla, esos resultados de aprendizaje y criterios de profesión que he asociado me sirven de poco, pero bueno, pues la ponemos. Voy a comprobar. Sí, está grabando. Vale. Entonces, seguimos, y veis que además en esta tabla también he añadido los criterios de calificación, ¿vale?, de cada unidad didáctica. Por ejemplo, la unidad didáctica 1 se evaluará mediante examen escrito 80% y examen práctico 20%. Y con eso, en un golpe de vista, en esta tabla, tengo prácticamente toda la información que necesito en el día a día. También, para cada trimestre, veréis que he puesto aquí las soft skills, competencias transversales, competencias blandas, llamadlas como queráis, ¿vale?, y les he dado un 10% de la nota. Y aquí hay gente que me dirá, no, Mr. Soler, no puedes evaluar el comportamiento y la asistencia. A ver, no estoy evaluando el comportamiento y la asistencia. Si os vais al artículo 5 del Real Decreto que establece todos los títulos, ¿vale?, veréis que ahí aparecen las competencias profesionales, personales y sociales. Que en los Reales Decretos de actualización o de modificación que hay posteriores, se nos dice que donde pone competencias profesionales y sociales ahora se llamarán competencias para la empleabilidad. Pero es lo mismo, y toda la vida le hemos llamado contenidos actitudinales, en cierta medida, ¿vale? No son exactamente lo mismo, pero en cierta medida. Entonces, en el artículo 5 de los Reales Decretos donde se establecen todos los títulos, nos aparecen en las últimas competencias, en estas competencias para la empleabilidad o personales y sociales, llamadlas como queráis, ahora se llaman para la empleabilidad, ¿vale? Nos aparecen una serie de cosas que son actitudes que tiene que tener el alumno para estar listo para ir a la empresa. Como, por ejemplo, pues que la puntualidad, la asistencia, el respeto a sus superiores y a sus iguales, o sea, lo que toda la vida hemos llamado contenidos actitudinales. Y se pueden evaluar porque son competencias para la empleabilidad que aparecen en el Real Decreto del Título, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos y veréis que en el segundo trimestre, en el... A ver, un momentito, ¿sí? En el segundo trimestre es en el que... En el instituto en el que yo estoy trabajando, los alumnos en primer curso se van a ir casi siete semanas a empresa, ¿vale? La mayoría no mandaréis en primero tantas horas de prácticas, pero en el instituto lo vamos a hacer así. En el segundo trimestre prácticamente el alumno está en empresa todo el trimestre. ¿Cómo he programado yo esto? Pues miradlo. Lo que he hecho es que en el tiempo que lo tengo en el instituto doy la unidad didáctica 4 de sensórica que vale un 15%. Y luego lo que hago es que a empresa mando una unidad didáctica que es aplicaciones neumáticas y electroneumáticas en la industria. Y esta unidad didáctica es una unidad didáctica muy práctica y es la que mando a empresa. Pero ahora veréis... Ahora veréis el truco. ¿Vale? Lo que hago es que esta unidad didáctica tiene varios resultados de aprendizaje. El que voy a mirar a empresa es el resultado de aprendizaje 3. Pero esta unidad didáctica tiene más resultados de aprendizaje. ¿Por qué hago esto? Pues vamos a ver. Si somos sinceros sabemos que voy a tener alumnos que van a ir a alguna empresa en la que no verán neumática ni electroneumática. Porque tenemos las empresas que tenemos y esto es lo que hay. Entonces, ¿cómo le voy a poner a un alumno? Imaginaos que se fuese todo el trimestre a prácticas. Eso os va a pasar a muchos el año que viene en segundo. Que se van a ir todo el tercer trimestre a prácticas. ¿Cómo evaluas a un alumno un trimestre entero que no lo has tenido un solo día en el aula de un módulo que sabes que no ha visto en empresa? ¿Qué no te le pones? ¿Un 0 porque no ha visto en empresa? Es culpa tuya haber buscado una empresa donde sí lo hubiese visto. ¿Un 10 porque ha hecho bien las prácticas? Sin ni siquiera haber visto tu módulo. ¿Un 6 porque es lo que se te ha ocurrido más justo en el sofá de tu casa? ¿Cómo se evalúa esto? Vale, entonces, mi manera de evaluarlo es lo que os he dicho. Si os fijáis, el resultado de aprendizaje de esta unidad didáctica, el resultado de aprendizaje que va a empresa es el 3. Pero tiene otros resultados de aprendizaje de esta unidad didáctica que hemos visto en la primera evaluación. De esta manera, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Pues gracias a la evaluación continua en ese trimestre que se me va a la empresa no solo voy a evaluar el resultado de aprendizaje que va a empresa. También voy a evaluar los otros resultados de aprendizaje que ha ido viendo a lo largo del curso. Esto es lo que se llama evaluación continua. Y de esa manera, la nota que voy a poner yo de ese trimestre que se ha ido a empresa y que no lo he tenido en el aula no solo se corresponde con el resultado de aprendizaje que ha ido a empresa, sino con toda la evolución del alumno a lo largo del curso. Y de esa manera me evito la circunstancia kafkiana de tener que poner una nota de un trimestre en el que al alumno no lo he visto. Bueno, sí que lo he visto porque lo he ido a visitar a empresa, entiéndeme, pero no ha visto mi módulo y le tengo que poner una nota a ese trimestre. Evito esa circunstancia. Puede alguien que diga ya, pero no le has dado la opción de recuperar o de subir nota en los resultados de aprendizaje pasados. Dásela. Que te vengan un día a clase y te dan un examen o un trabajo o lo que sea. Dales la opción y ya gracias a la evaluación continua podemos conseguir no solo evaluar el resultado de aprendizaje del trimestre que va a la empresa en ese trimestre. Mirad más adelante como en el punto que tengo dedicado al plan de empresa lo que digo es que la unidad didáctica que han visto en el aula es el 15% de la nota. La unidad didáctica... ¿Vale? El resultado de aprendizaje que va a empresa es el 20% de la nota y el 55% de la nota restante son los otros resultados de aprendizaje que ha ido aprendiendo a lo largo del curso y que este trimestre que va a la empresa le voy a dar la opción de que pueda recuperar los que tenga sus pedidos o subir nota de los otros por ejemplo haciendo algún examen o algún trabajo y con eso evito esta circunstancia tan incómoda que os he comentado. ¿Vale? Lo siguiente que yo he hecho bueno sí que he puesto alguna especificación por ejemplo he dicho que la temporalización y el peso sobre el trimestre están directamente relacionadas por eso no he puesto las horas he puesto el peso pero es directamente proporcional ¿Por qué lo hago así? Porque si luego dedico el doble de tiempo a una unidad didáctica automáticamente ya sé que tiene el doble de peso del que la había puesto y entonces se actualiza el tiempo que yo dedico a las unidades didácticas y el peso que tienen se actualiza de forma directa con esta notita de aquí y no tengo que reescribir la programación aprobarlo en reuniones del departamento etcétera. ¿Vale? Luego estoy considerando que todos los trimestres pesan lo mismo como sucede en nuestro instituto y luego también incluyo que el alumno que no tenga las competencias para la empleabilidad para ir a empresa no ir a empresa esto no es algo que podamos hacer solo en nuestro módulo es algo que tiene que aparecer en la PGA del centro pero bueno lo especifico aquí también lo que en nuestro instituto hemos acordado en la PGA ¿Vale? Y luego pues algún desarrollo de las unidades didácticas porque básicamente si no no me cabe en la tabla anterior y especifico qué cosas no voy a dar ¿Vale? Porque como resulta que los voy a tener el segundo trimestre prácticamente no los voy a tener en el aula voy a tener mucho menos tiempo para explicar así es que voy a aprovechar para quitar toda la paja por ejemplo no se explicarán automatismos neumáticos puros más allá de un bimanual o similares por estar obsoletos desde hace más de 50 años y todos los que habéis dado neumática sabéis de lo que hablo ¿Vale? Vale El siguiente punto que voy a poner es la metodología didáctica que es básicamente un resumen de que es teoría que es práctica y poco más ¿Vale? Y como voy a explicar luego tenemos los criterios de evaluación y calificación que básicamente te remito a la tabla porque ya los he indicado allí luego tenemos el plan de empresa que también está en la tabla que básicamente lo que digo es que este módulo va a ser dualizado como ya os he dicho el 15% es la unidad didáctica que hay hoy en clase el 20% el resultado de aprendizaje que va a empresa y el 55% restante los otros resultados de aprendizaje de esa unidad didáctica que tiene el resultado de aprendizaje que va a empresa pero que no van a empresa y que hemos dado a lo largo del curso y otro 10% de esas competencias para la empleabilidad ¿Vale? ¿Qué hace el alumno que no acude a empresa? Pues bueno si no acude a empresa porque no está preparado a nivel técnico pues recuperar lo que no conoce ¿Vale? Y si no acude a empresa porque no tiene las competencias para la empleabilidad pues le reforzaremos los contenidos del módulo y le trataremos esas competencias para la empleabilidad Si resulta que el problema es que como es un mal educado no ha ido a empresa pues habrá que tratar de esa educación ¿Vale? Y si no va a empresa porque no hay empresas pues trabajaremos los resultados de aprendizaje que sus otros compañeros estarán viendo en la empresa ¿Vale? Y eso es básicamente lo que pone ahí Criterios de recuperación a lo largo del curso Pues los que tú consideres pero tienes que escribirlo ¿Yo cómo lo hago? Todo lo que se ha aprobado aprobado está Ya no hay que hacer nada más Solo tienes que ir aprobando lo que suspendiste Puede ser diferente pero lo tienes que escribir ¿Vale? Tenemos los criterios de recuperación en convocatoria extraordinaria Yo pongo un poco lo que os he dicho antes Todo lo que ha sido aprobado antes no va a extraordinaria Pero puedes poner el criterio que quieras pero lo tienes que poner ¿Vale? Los criterios de evaluación de aquellos alumnos que han perdido el derecho a evaluación continua Bueno, pues lo mismo Yo hago que todo lo que se ha ido aprobando hasta que se perdió el derecho a evaluación continua está aprobado Y luego lo que no has aprobado entonces lo que ya no aprobaste ahí O desde que ya perdiste el derecho a evaluación continua todo eso se va a el examen final de ordinaria Es mi criterio Puedes poner el criterio que quieras pero lo tienes que poner ¿Vale? Y luego poner el criterio de qué vas a hacer con los alumnos dependientes que lo mismo pues lo que tú consideres Ten en cuenta que lo normal es que no los tengas en el aula Pon el criterio que tú creas pero ponlo ¿Vale? Y luego la atención a alumnos con necesidades educativas específicas pues lo mismo si tienes alumnos con necesidades educativas específicas pues puedes indicar aquí qué adaptaciones les vas a llevar a cabo Para mí con esto la programación ya está adaptada Como veis es una programación muy parecida a las programaciones de otros años pero adaptada en los puntos que hay que adaptar a la nueva ley que básicamente es el punto de plan de empresa y las columnas de resultado de aprendizaje criterio de evaluación y ya está Sí que es cierto que en algunas comunidades autónomas no permiten evaluar por unidades didácticas hay que evaluar por resultados de aprendizaje No pasa nada En estas tablas que tenemos la asociación matemáticamente con una tabla de Excel podemos convertir los porcentajes de unidades de aprendizaje perdón de unidades didácticas a resultado de aprendizaje ¿Vale? Fijaos es sencillo Si un resultado de aprendizaje está en dos unidades didácticas y cada una de ellas vale un 10% pues ese resultado de aprendizaje vale un 20% Cuando tienes muchos resultados de aprendizaje intermezcados la fórmula puede ser bastante compleja pero no deja de ser aplicar una fórmula Así es que esta tabla se puede convertir a evaluar por resultados de aprendizaje perfectamente ¿Vale? Bueno pues espero que os haya sido de utilidad este vídeo y nos vemos en el próximo ¡Hasta luego! En el vídeo de hoy a ver porque la imagen queda mal queda mal Bueno pues No me lo puedo creer No me lo puedo creer